El día lunes 15 de febrero se realizó la entrega pública de dos unidades vehiculares, un camión furgón isotérmico de 4 toneladas y un camión cisterna de 3.000 galones de capacidad con sistema de regadío y aspersión. El licenciado Manuel Seviescovich, acompañado de regidores, funcionarios de la Municipalidad de Canchis y comerciantes de los dos mercados de la ciudad de Siguani, participaron de la entrega simbólica a la población de la provincia de Canchis. Viendo la necesidad de los hermanos y hermanas de Canchis, nosotros las autoridades debemos atender sus necesidades inmediatas y la adquisición de estos vehículos contribuye al desarrollo de nuestra provincia de Canchis. El camión furgoneta, que por años era necesidad de nuestros amigos comerciantes de carnes rojas, se pone al servicio de ustedes hoy mismo. Así lo indicó el licenciado Manuel Seviescovich. Hoy día tenemos el gusto de presentar un servicio más a nuestra ciudad de Siguani. En verdad la preocupación era desde el inicio bastante preocupante, porque nuestro camal llevaba las carcasas, la carne, en una situación totalmente deprobable. Teníamos un camioncito totalmente oxidado a la intemperie para poder entregar la carne. Y esta no podía ser la forma de trabajo. Entonces la Municipalidad, a través de un proyecto que se llama Equipamiento Municipal, pone en consideración la compra de una furgoneta isotérmica, que tenga las condiciones que sea hermética y que pueda ser tratado técnicamente, sobre todo en forma saludable, hacia los dos mercados. En forma articulada y relacionada al comerciante, y sobre todo que llegue al consumidor en condiciones adecuadas. Este es el esfuerzo que se ha hecho. Tenemos una maquinaria marca Hino de 4 toneladas isotérmica, año 2015, y sobre todo en condiciones que también la garantía tiene 3 años. Eso nos da que si algún vicio o alguna cosa se presenta, podamos reclamar o hacer el cambio correspondiente. Esto también no queda acá, porque tenemos que buscar la certificación de la carne de nuestro camal. Estamos viendo que el agua sea agua potable, que tenga la certificación correspondiente, de forma articulada, para dar las condiciones adecuadas, para que la carne llegue a nuestros mercados en las mejores condiciones que corresponden. El camión cisterna servirá para atender diferentes necesidades de la población. No debemos detenernos ante las adversidades, porque las autoridades y población unidos podemos lograr muchas cosas. Así lo indicó el licenciado Manuel Seviescovich. Igualmente la municipalidad también presenta un camión cisterna de 3.000 galones marca Hino, con condiciones también de garantías de más de 3 años. ¿Y esto también para qué? Porque es para, en épocas de desviaje de heladas, vamos a tener para regar los parques, jardines, que antes se secaban. Esto también nos va a servir para las pavimentaciones, para los trabajos, como es muchas calles, vamos a tener que pavimentar en un pavimento rígido, flexible, esta es la maquinaria que nos va a servir. También para eventos, vamos a necesitar para poder echar agua a los lugares que son polvorientos. Entonces son muchas actividades que se van a cumplir, y este equipamiento es a favor de nuestra municipalidad. Yo solamente pido a Dios, pido a los APUS, y sobre todo a la población que sepa comprender que estamos haciendo el gran esfuerzo de equipar nuestra municipalidad. Nuestro municipio, casi el 80% de maquinaria, totalmente malogado, obsoleta, como chatarra está. Y eso queremos ir cambiando paulatinamente, poco a poco, a través de procesos de adquisiciones de acuerdo a la ley de contrataciones, con la comisión de adquisiciones, y sobre todo con el nivel de transparencia que debe haber. Yo garantizo que el trabajo está haciéndose de la mejor manera. Hago la presentación de estas dos unidades a favor de nuestro pueblo. Muchas gracias. A la una, a la dos, ya sé. A la una, a la dos, ya sé. ¡Gracias! Gracias.